Muy bien, ¿dónde estoy? Aquí ya estoy. Hola, 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 hola a todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos quienes están sumando a esta transmisión en vivo. Ustedes saben, a mí me emociona muchísimo. Es un momento que yo atesoro porque estamos en contacto, estamos en comunicación directa en tiempo real. Y pues para mí, aquí en la cocina es como si todos ustedes estuvieran acá junto a mí. Y bueno, esto que hemos preparado para hoy, que es una receta que en un ratito vamos a platicar más acerca de qué es lo que vamos a hacer, es pues con mucho cariño y también pues una recetita que se antoja perfecto para un viernes relajado en la casa, para ver una peli. Porque además de ser saludable con el sello de esta cocina, es una receta muy fácil, bastante rendidora y la pueden preparar con lo que tengan en casa. Ahorita vamos a ver, les voy a ir mostrando qué versátil es esta receta. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo. Aquí saben que en esta casa hay hijos perrunos. Así que si escuchan por ahí que ladren y que de pronto se emocionan mucho, ya saben, aquí están todos los hijos perrunos. Quiero preguntarles, ¿se escucha bien? ¿Cómo ven las luces? ¿Todo bien por ahí? Díganme. Y mientras, esperamos que alguien más se vaya sumando por allá, voy a saludar a Ana de Araujo. Muchas gracias, Ana, por sumarte hoy. A Lucero, mi querida Lucero, gracias. A Katy, a Juanis, a Nancy Pineda, a Verónica Bolaños, a Checo desde Estados Unidos, a Isabel, Isabel, estimadísima, tan linda como siempre por estar acá. Un abrazo a la distancia, a María Ches, a Janet, a Verónica ya está por acá. Hay algunas preguntas que me han estado dejando y comentarios, ya tomamos nota, en un momentito los platicamos. Y bien, ¿quién más se ha sumado? Cristina Zúñiga, a Virginia, a María Eugenia, ¿quién más por acá? Luz María. Bueno, y el chat me encanta porque se vuelve loco, la gente empieza a sumarse. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Desde tantos lugares que hoy se están sumando a esta transmisión, a Claudia Hernández, a Yolanda, a María, Ana María Villegas, a Lucio Roque. Bueno, pasan tan rápido que de pronto no puedo leer todos los comentarios, pero trataré de leerlos muy rápido mientras esperamos un poquito más que llegue más gente. María de Jesús Domínguez, a Mireya, a Marta, a Laura Franco, a Marta otra vez, a Isabel Vázquez, a Betty Reyes, a Sandra Aucán, Lorena, Ana, Liz García. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy vamos a hacer una pequeña, pues, no dinámica, pero sí vamos a hacer una mecánica. Las preguntas que usted... ¡Ay, Verónica Ortega desde Cancún! Gloria Pérez, desde la hermosa Puebla. Gloria, mi cariño para ti, tan linda. Eres una de las seguidoras, pues, súper fieles que apoyan este canal. Mi cariño para ti, bueno, para todos, pero bueno, les decía, vamos a hacer una estrategia en la cual ustedes van a poder dejarme cualquier pregunta que tengan relacionada, pues, a la cocina. Algunas, pues, cosas que a veces por ahí, algunos comentarios de pronto se van quedando, tal vez no puedo contestarlos. Y si tienen preguntas, por favor, déjenmelas en el chat. Aquí tenemos hoy el apoyo de una persona que me va a estar recordando, más bien mencionando cuáles son esas preguntas para poder contestarlas en este momento. Y les recuerdo, tenemos activada en esta transmisión el Super Chat. Si ustedes, donde estén, donde se encuentren, quieren destacar sus comentarios, mandarme algún emoji o simplemente darle un apoyo extra a mi canal, pueden activar este chat que tenemos, el Super Chat, para destacar precisamente sus comentarios. Así que muchísimas gracias, Margarita, Angie, Esther, Bertanájera, Silvia Arreola, Leonor Oliva, me dice, desde Uruguay, muy buenas noches. Vilma de la Luz, Vilma de la Oz, Betty Reyes. Bien, pues, gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Y, ¿qué les parece si empezamos con la receta? Me dice aquí Betty, desde Maryland. Voy a cambiarme los lentes, porque este me sirve muy bien para leer, pero para cocinar, están más livianitos estos. Aquí estamos. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Una receta de viernes, una receta relajada, muy sencilla. ¿Cuánto? Unos poquitos ingredientes. Y les decía que a lo largo de la preparación, les voy a ir comentando cómo pueden darle diferentes variaciones e incluso hacer esta receta una opción vegana o vegetariana. Vamos a hacer unas quesadillas Tex-Mex. Yo sé que las quesadillas, pues, siempre aquí en México, utilizamos, pues, con mucha frecuencia estas recetas. Son tortillas que van con un relleno y, por supuesto, van con queso. Pero vamos a elevar un poquito el sabor de estas quesadillas y vamos a darle mucho más color a simplemente ponerle uno o dos ingredientes. Y si ustedes tienen niños en casa y de pronto les cuesta trabajo que se coman las verduras a sus hijos, a sus nietos, esta receta pueden hacerla con muchas verduras. Y como tiene ingredientes como, pues, los frijoles que le vamos a poner o el queso y es algo que les gusta mucho a las personas, a los niños, las quesadillas, pues, pueden esconderles por allá las verduras. Así que, ay, yo estoy en un dilema porque quiero empezar a cocinar, pero sigo leyendo comentarios. Así que voy a leer rapidísimo unos cuantos nombres de personas que se están sumando. a Karina Ávila, Otto Martínez, Rubén Sánchez, vamos a preparar para personas diabéticas. Lourdes Pérez, a Flor María, a Miriam Esquivel, a Lucio, a Chinita, a Carmen, a Milonquita, ¿desde dónde? Nos ve desde Argentina. Pues, muchísimas gracias y ya, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas quesadillas Tex-Mex? Los ingredientes que vamos a utilizar, la base de sabor va a ser cebolla. Yo aquí ya tengo algunos ingredientes listos, se los voy a ir mostrando y vamos a, aquí estoy ya ahorita, ¿verdad? Bien, tenemos cebolla picada, cebolla blanca, ¿aquí se ve bien, Cleo? Perfecto, cebolla blanca, cebolla roja, cebolla amarilla, la que tengan en casa. Media pieza muy picadita. Pimientos morrones, el color, luego estoy viendo acá, pero aquí hay otra cámara. Pimientos morrones, del color que ustedes tengan en casa. A mí me gusta, pues, tener mucho color y estoy utilizando dos opciones. Un morrón verde picadito lo más finito posible y morrón rojo. Y lo corto muy pequeñito porque la quesadilla, la idea es que todos los ingredientes se mezclen muy bien, sean imperceptibles, sobre todo para los niños. Entonces, si los picamos muy finitos, está mucho mejor. Aquí me quedó un pedacito del pimiento morrón verde que voy a hacer, miren, unas tiritas o unas rebanadas muy delgaditas. Ya les saqué las semillitas, ya les saqué las nervaduras, esas partes blancas. Y ustedes pueden ponerle, en el caso del relleno, los ingredientes que tengan en casa. Esto me gusta mucho de estas quesadillas, que puedes hacerlas, pueden prepararlas. Si tienen un sobrante de alguna comida, una carne molida, carne picada, un poco de pollo, unas verduras guisadas, calabacitas, todo eso, incluso unas papitas, papitas cocidas, ahí pueden perfectamente picar muy bien ese resto de comida que tengan por allá. Ya saben que a mí me gusta mucho tratar de reutilizar y no desperdiciar alimentos, que no estamos en tiempos para estar desperdiciando comida. Así que esta es una buena forma, estas quesadillas, de darle un uso nuevo a un sobrante de comida, lo cual pues está muy bien. Y si es viernes y están en casa y se van al refrigerador y van a ver qué es lo que tienen, pues saquen aquellas verduritas que son la base, como les decía, la cebolla, los morrones y si tienen algún sobrante, les puede servir perfecto. Voy a utilizar carne de pollo, que ya piqué. Esta es una pechuga, un pedazo de pechuga de pollo que me sobró al mediodía, que hoy hice unas pechugas y me sobró un pedacito, la piqué en cuadros muy finitos y me va a servir para estas quesadillas. Pero si ustedes no comen carne o quieren, no tienen carne y quieren utilizar algún otro tipo de proteína, los champiñones le van muy bien. Champiñones blancos, el tipo que ustedes quieran. Yo hoy tenía estas dos piezas de champiñones portobelo. Miren, le quité esta parte del sombrerito y aquí adentro tiene todas estas nervaduras o estas fibras en color café, con la ayuda de una cuchara, y no sé si aquí, a dónde le apunto, Leo, para que se vea bien, aquí. Bien, vamos a rasparlas, ¿se alcanza a ver? ¿Sí se ve bien? Ahí está, vamos a raspar esta parte. La quitamos por dos razones. Esta, cuando utilizamos los champiñones y no se las quitamos, ahí hay una gran concentración de humedad o de agua, que cuando pasamos al proceso de cocción, el agua se va a soltar y la textura se va a volver demasiado suavecita y no va a estar firme. Entonces, por eso quitamos esta capa y también para evitar que la preparación quede de un color muy oscuro. Entonces, por eso quitamos estas fibras del interior del champiñón portobelo. Esto solo pasa con los portobelos, porque con los champiñones blancos no pasa nada. No hay que quitarlas. Y voy a picarlos nuevamente en tiritas y después en cuadros muy pequeñitos. ¿Hay preguntas por allá? ¿Alguna pregunta que aquí mi apoyo hoy me pueda ir diciendo? Mientras corto yo les voy contestando. Hola, Luz, ¿cómo estás? Elizabeth, ¿a quién más está por allá? Es que aquí yo ya me quedé atorada con los comentarios. A Brenda. A ver, ¿qué preguntas? ¿Utensilios? 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 Me preguntan, alguien me preguntó, ya recordé, los utensilios de cocina que utilizo. Pues bueno, a lo largo de muchos años, muchos, muchos años que tengo cocinando, poco a poco he ido adquiriendo utensilios de cocina. Lo que más utilizo, pues bueno, son las espátulas que sirven muchísimo. Me gustan este tipo de espátulas que tienen esta parte de aquí flexible, no las que son duras. Algunas las he pedido en línea por internet. En pandemia, pues yo estuve comprando algunas cosas en línea. Otras he tenido oportunidad de viajar, pues las he comprado en, para quienes sirven en Estados Unidos, en Homewoods. Ahí me gusta mucho, tienen una amplia variedad de utensilios. Las tazas medidoras. Pero también en Walmart, en el súper, aquí en México, en Walmart, en Chedraui, en Aurera, en algunos otros supermercados aquí en México, pueden encontrar muchos utensilios de cocina. Y yo lo que les digo, a veces, porque, y se los digo por experiencia, cuando yo empecé a cocinar, pues bueno, te compraba sin saber de marcas. Y a veces compraba cosas muy baratas y al poquito tiempo se echaban a perder. Con el tiempo, empecé a conocer un poco más de las marcas y aprendí que a veces, si vale la pena invertir un poquito más, no comprar el más caro, tal vez, pero sí invertir un poquito más en un buen producto, porque a la larga desquita lo que pagamos en relación al costo de los utensilios de cocina. Permítanme, me voy a secar las manos y ahora ya nos vamos a ir. Dejo este pañito por acá. Y ahora sí nos vamos para el estufo. Vamos a prender esta parrilla. Vamos a ponerle aquí. Yo uso, pues, una parrilla de inducción. Aquí tengo algunas de las ollas que utilizo, que son aptas para inducción. Cuando ustedes compren, si tienen parrillas de inducción, pues ya sabrán que en la parte de aquí atrás te dice para qué, si es para gas, si es para inducción, si es para una parrilla eléctrica. Y, pues bueno, ya estamos listos por allá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más por acá? David Martínez, saludos, Adi. Me dice, vamos a, mientras toma temperatura la sartén, voy a mandar saludos por acá. Uy, Nancy, desde Ecuador. Muchísimas gracias, Nancy. Liz González, Fanny Trujillo. Feliz Día de las Madres, acá en Uruguay se festeja este domingo 12. Pues, para nuestros amigos y amigas de Uruguay, muchísimas felicidades y para todos. En España se celebró el fin de semana pasado y el domingo, si mal no recuerdo, y pues aquí en México el día 10. Pero, pues mayo es para celebrar a las mamás porque un día no es suficiente. Todo mayo debemos de celebrar a nuestras, a nuestras mamis. Mónica Lucero dice, amo ver tus videos, gracias por tus recetas. Yo soy la agradecida siempre de que ustedes tengan la preferencia de estar por aquí en el canal y ver mis recetas. Gracias, Verónica Ortega, Adi, te felicito por esa mermelada de chía tan deliciosa. Es de mis favoritas la mermelada de chía. Y saben que tenemos una sección en el canal de videos cortos. En estos videos cortos, que son recetas saludables y así súper rapiditas, ahí pueden encontrar esta mermelada de chía. Aquí, la marca Masterclass se llama esta. A ver, déjenme checar si no me equivoco. Masterclass es esta olla. Esta me la regaló mi hija, fue en una ocasión a Estados Unidos, la compró en un Home Goods. Ahí encontró esta marca. En México, desafortunadamente, yo he querido comprarlas en línea y no las traen porque es una muy buena marca. Bien, sartén caliente. ¿Por qué tengo esta sartén caliente? Dejé que tome calor por unos minutos porque cuando entren los vegetales, quiero que haya un golpe de calor para que no tengamos mucho tiempo que tenerlos. Así que se van a cocer más rápido y vamos a conservar un poquito más los nutrientes. ¿Qué entra primero? Primero, la cebolla. Uy, se está bien caliente. Entra la cebollita primero y van a ver qué rápido la vamos a preparar. Porque cuando ya hicimos todo el mise en place, que es esta preparación previa, para tener un trabajo pues también más limpio y más organizado, todo lo demás es así de rápido. Ahora vamos con el pollo. Esta es una pechuguita, les dije, muy finamente picada. No voy a agregar más aceite. Vamos a mover el pollito que aquí está. Los vegetales van a liberar parte de su humedad. Y ahora sí, voy a sazonar. Primero, agrego un poquito de sal, pimienta. Como siempre, aquí al gusto ustedes vayan agregando ajo en polvo. Porque ya no pude picar un ajo hace un rato, así que el ajo en polvo. Esta sartén lo que tiene es que como es, se pega un poquito, pero cuando le pongamos agua para desglasarla, todo se va a retirar y recoge todo ese sabor. Ahora van los pimientos, rojo, verde. Y aquí, siempre les comento, la creatividad es su mejor aliada en la cocina. Vamos a comer los champiñones. Las verduritas que ustedes tengan, tienen calabacín, adelante con el calabacín. Tienen maíz dulce, berenjena picada, los champiñones. Lo que ustedes quieran. Y miren, ahí está, ya se está formando. Voy a necesitar un poquito de agua, permítenme tantito. Vamos a usar. Aquí, unas dos cucharaditas de agua, como les dije, para desglasar la sartén. Tengo flama media, que se terminen de cocer los vegetales. No los quiero sobre cocidos. ¿Alguna pregunta más por allá? ¿Qué haya? A ver, ¿cuál pregunta? Échenme las preguntas. Recetas en microondas. Recetas en microondas. Ay, yo me regreso por acá. Sasu, Marín, Pati Díaz, Alma Campos, Marisol Pérez, Santa Elena, Silvia. Y nos regresamos mientras por acá. Recetas en microondas. Es lo que me preguntan, ¿qué recetas se pueden hacer en microondas? Voy a bajarle a la flama solo por unos minutos para poder contestar. Porque luego estoy con un ojo al gato, otro al garabato y las cosas luego se me confunden. Comida en microondas. Miren, estos recipientes de cerámica, perfecto para poner huevitos y puedes hacer huevos en microondas. Dos piezas de huevo, sal, pimienta, revuelves muy bien, tres minutos, en temperatura alta. Y tienes unos huevos rápidamente para la mañana, que andamos con poco tiempo. Puedes ponerle unas gotitas de aceite. Verduras, cualquier tipo de verduras, incluso las papas bien picadas, porque llevan más tiempo de cocción, se pueden hacer en microondas, que no podemos hacer pan tostado, no lo podemos hacer, calentar pan sí. Y aquí les doy un tip, si van a calentar pan en microondas, envuelvan el pan con una servilleta de papel, pónganle un poco de agua, humedézcanla, metan el pan para que así no se reseque. Y vengo por acá a ver... ¡Wow! ¡Pilar Fernández! ¿Y por qué bailó? Muchísimas gracias, Pili, muchas gracias por ese super chat. Que me acabas de mandar mil, mil gracias por ese apoyo y vale la pena un bailecito. Ya ven que a mí me encanta bailar. Ah, ella es la que preguntó las recetas del microondas. Pues bueno, ustedes pueden destacar sus comentarios o pueden mandarme también un super chat. Y bueno, vamos a esperar, ojalá que lleguen más super chat. Esa es una función que está activada ya aquí en las transmisiones en vivo. Y muchísimas gracias, Pili, por ese super chat que acabas de enviar. Regresamos rápidamente para acá. Vamos a esperar nada más que las verduras se sequen un poquito. Repito, teníamos cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, pusimos el pollo, champiñones y, pues como les decía que esta receta es muy versátil, pues vamos a ponerle otras verduritas que yo tenía en el refrigerador, que son espinacas, para que también nos enriquezcan esta preparación con sus nutrientes y también con la fibra. Y las estoy troceando para esconderlas un poco por allá. Les decía que esta es una receta que a mí me gusta mucho para poder esconderle a los niños, sobre todo las verduras, porque cuando se mezcle todo con el queso, ni cuenta se van a dar de lo ricas que están, que están comiendo verduras. Las espinacas les pongo al final porque con dos minutos, cuando mucho, ya se van a ablandar. Son las que menos tiempo de cocción necesitan. Yo creo que ya, vamos a ponerlas así todas. Y estamos prácticamente listos con el relleno. Vieron qué poquito tiempo nos llevamos. ¿Cuánto nos habremos llevado? Unos cinco o siete minutos, cuando mucho, con el relleno. Aquí está. Bien, estas son quesadillas Tex-Mex. Voy a ponerle, voy a bajar la flama y voy a agregarle más sabor. Saben que soy, bueno, a mí me encantan todas las especias y condimentos porque le dan muchísimo sabor a la comida, mucho, mucho sabor, y así evitamos agregar grasa. Como en esta preparación, pues también tal vez pudiéramos ponerle tocino o salchichas o chorizo, pero bueno, evitemos esas grasas que son saturadas y vamos a darle mucho sabor con los condimentos. Un básico para los sabores Tex-Mex, el comino. Un cuarto de cucharadita de comino. Si tienen un poco de chile chipotle o chile en polvo, pues dependiendo qué tan picocito o no les guste, resalta mucho el sabor. Vamos a ponerle como un octavo de cucharadita. Este es un chile chipotle en polvo. Pueden utilizar chile chipotle, chile serrano, chile jalapeño, que pues la comida mexicana lleva ese toque de picante. Y otro sabor para estas quesadillas Tex-Mex es, a ver, me estoy equivocada, aquí está. Tengo muchos frasquitos luego aquí. Páprica o pimentón dulce. Y también le va a dar ese saborcito ahumado y el color. Vamos a dejar un minuto más para que las especias al contacto con el calor vayan liberando esos sabores y se hagan muy buenos amigos de las verduras, de la carne, de los champiñones. Y ya tenemos listo el relleno. Así de fácil. Apago por acá y nos regresamos aquí al chat para saludar. ¿Alguna pregunta más? Dice, buenas tardes desde Monterrey. Adriana Briones. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Dice, David Martínez, por favor un poquito de ajo. Le puse ajo en polvo ahora, David. Fíjate que ya no pude cortar, picar ajito, pero le va perfecto. Dos dientitos de ajo picados, excelente. Alma Campos, María Chilindrina. ¿Cómo estás, María? Hace mucho que no te saludaba. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A Teresa Escamilla, buenas tardes desde la Ciudad de México. A Débora, buenas noches. Está en vivo, pues aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo. Luz María, dice Luz María Mendoza. Un gusto verla, señora Adri. Sus recetas siempre son muy sanas y deliciosas. Gracias, Flor Machay, María Arellano desde Veracruz. Muchas gracias, Elizabeth Martínez. Gracias por tus videos. He aprendido mucho a utilizar las verduras en la comida y también diferentes condimentos. Pues muchas gracias, de verdad, por verlos. Y pues de eso se trata cuando, a ver, ahí está. Se trata cuando cocinemos, primero, pues de ponerle amor a lo que hacemos. Yo creo que a cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día hay que ponerle ese toquecito de amor. Y en la cocina, para quienes tenemos a nuestro cargo en casa, pues atender, cocinar para la familia, para los amigos, para un servicio, incluso de comida. Para quienes nos dedicamos a esto, créanme que ponerle ese toquecito de amor y de cariño a las cosas hace la diferencia. Les cuento que yo cuando estoy enferma y no tengo un buen sentido del olfato y estoy medio desganada, pues sí cocino, pero pues no estoy al 100 de ánimo a veces porque ando mala. Ya hace poco estuve un poco mal de salud y se nota porque a veces digo, ay, como que le faltó algo, pues fue ese extra de cariño porque cuando uno no está bien. Pero bueno, aquí estamos ya listos. El relleno lo voy a dejar acá y lo voy a ir moviendo para que se enfríe. Puse una placa, un comal, donde voy a armar las quesadillas. Me voy rápidamente por los ingredientes que me faltan. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar tortillas integrales, pues bueno, estamos adicionando un poquito de fibra. Si no, pues las tortillas de maíz, perdón, las tortillas de harina que sirven para hacer, pues las quesadillas o los burritos, le va muy bien. Y aquí tengo otro ingrediente que es el queso. Estoy utilizando un queso Monterrey. No me puedo quitar de aquí, digo, no, me atrae el chat. Cati, ¿cómo estás, Cati? Patricia Álvarez, Claudia Hernández, ¿cuánto de paprika? Le puse como un cuarto de cucharadita de paprika. Pero recuerden, siempre pueden ustedes ajustar. Les gusta un poquito más el sabor del ajo, le ponen un poco más de ajo. No les gusta mucho la pimienta, póngale una pizquita de pimienta y lo ajustan. De eso se trata también la cocina, de que cada uno, pues le da su propio toque y se va ajustando a sus propios gustos. Vamos a armar dos, cuatro, seis. Vamos a armar tres piezas de quesadillas Tex-Mex. Para cada una de las quesadillas voy a utilizar dos tortillas. Hoy voy a utilizar tortillas de harina que prometo aplicarme para hacerles una receta de tortillas. Ya saben que les he compartido recetas de tortillas de lentejas, tortillas de avena con quinoa. Una cantidad amplia de recetas que no tienen que ver con trigo o con gluten. Pero pues también me dice Nadie cómo hago unas tortillas de harina. Espero pronto tenerles por acá en el canal la receta. Mira, Nubia Anaya desde Colombia, muchas gracias. Mari Burbano dice, ¿las quesadillas serían una cena completa o es para picar en la tarde? Mira, puede ser una cena completa. Y ahora te voy a mostrar cómo podemos convertirla en una cena completa. Pero es tan versátil esta receta que también puede servirle para que se la manden de lunch a los niños. Es una receta ideal para llevar al trabajo también porque vas a tener aquí verduras, proteína, dos piezas, una ensalada, un poco de frijoles y se convierte en una comida completa. Como hoy, viernes relajado en tu casa, te vas a ver la peli, pues prepárate unas quesadillas y ya tienes una picadita por allá. Tengo frijoles porotos. Estos son negros, los hice aquí en casa. En el canal tengo una receta de cómo preparar frijoles negros de la olla y también frijoles refritos. En esa receta les muestro mi técnica para que al hacer los refritos utilicemos una mínima, mínima cantidad de aceite. ¿Algo por allá? Ah, que yo me acerque por acá para mostrar la tortilla. Aquí estoy. Miren, estoy poniéndole una muy buena cantidad de frijoles. Pueden utilizar frijoles negros, frijoles rojos, alubias. Pueden utilizar también hummus para esta receta. Acuérdense, la creatividad es su aliada a la hora de cocinar. Vamos a poner el relleno. Voy a hacer un poco de malabar aquí porque mi mano no alcanza a cubrir toda la tortilla. Pero bueno, aquí está. Ponemos el relleno. Y ahora sí voy a necesitar esta base para poder... No sé si... Creo que no alcanzan a ver muy bien esto. Vamos a quitar aquí el cilantro. Miren, esparcimos muy bien a toda la superficie de la quesadilla, de la tortilla. Todo el relleno. Ahora, queso. Pues, ¿qué sería de una quesadilla que no tenga queso? Hoy es viernes. ¿Nos aplicamos a comer sano en la semana? Sí. Pues vamos a ponerle un extra de queso a esta quesadilla para que se derrita. Además, tenemos cosas muy sanas acá. Un poquito más de queso. No pasa nada. Bien. ¿Listo? Vamos a ponerle la otra tortilla. Yo le voy a poner un poquito de frijol nada más para que nos sirva de pegamento. Y cuando le demos vuelta, no se nos vaya a estar saliendo la tortilla. Aquí está. Si se ve por acá, se ve por acá. Un poquito de frijol. Cubrimos. Y ya tenemos nuestra quesadilla Tex-Mex. ¿Qué nos falta con esta quesadilla? ¿Qué nos falta? ¿Quién me dice qué nos falta? Ay, gracias, dice Soyla, María, Estrella, Guadalupe, María Elena, desde Guaymas, Sonora, María Elena. Muchas gracias, Estrella, desde... Ay, se me fue por ahí. Pero bueno, seguimos saludando. ¿Qué nos falta para esta quesadilla? Dorarla. Ahora, tengo una placa, ya tomo calorcito, un poquito de aceite de oliva y vamos a ponerla. La giramos para que se impregne toda la superficie. Tengo la flama muy bajita porque esto ya hable y hable y no quería que se empiece a humear mucho. Vamos a subirla a flama media. Esta parrilla que tengo, me han preguntado mucho por esta parrilla. Es una parrilla de inducción, pues ahí en el canal pueden ver, creo que hace dos años que hicimos la remodelación, la transformación de la cocina. Pueden buscar el video como la cocina de mis sueños o algo así, o la transformación de la cocina. Pues yo quería una isla y pusimos una parrilla que tiene inducción porque ahorra mucha, mucha, mucho, mucho gas. Y créanme que no hay mucha variedad en el consumo eléctrico. Y por si se va la luz, pues estoy utilizando, tengo un espacio que es con gas, entonces por eso es una parrilla híbrida. Y la verdad que me ha salido muy buena esta parrilla y he ahorrado mucho gas. Bueno, aquí ya tenemos unos minutos. Voy a esperar que se dore un poco y me voy por mi espátula. Una pregunta que me hacen con mucha, mucha frecuencia y voy a aprovechar estos minutitos para contestársela. ¿El aceite de oliva sirve para cocinar? Sí, pueden utilizar aceite de oliva para cocinar. Sí, se puede utilizar. Hay una salvedad y ahora se las platico. Este es, esta es la tonalidad del aceite de oliva. Su densidad es más denso y si es de oliva extra virgen, el color es todavía un poco más oscuro. Y este es un aceite vegetal de canola, que puede ser girasol, puede ser de soya. Esta densidad es diferente. Las densidades que tiene cada aceite es o significa la oxidación que van a tener cuando entran en contacto con el calor. Entonces, en el caso del aceite de oliva, siempre y cuando tengamos una temperatura menor a 180 grados, ¡ay! me apasioné. ¿Y qué creen? Que se doró un poquito más. Bueno, así pasa. Y es que vamos a bajarle la clama. Si no estoy plática y plática y se nos pega y se nos quema. ¿A quién le va a tocar esta? Ahí está, ya se apuntó una para la quesadilla que está más doradita. Bueno, les decía, la densidad es cómo el aceite va a cambiar cuando entre en contacto con el calor. Si la temperatura es menor a 180 grados, que normalmente, al menos yo en la cocina, lo utilizo para saltear, que está, la flama es alta, pero no sale humo, no está humeando, se puede utilizar. El aceite vegetal, sea de soya, de canola, de maíz o algún otro, esa tiene una densidad menos densa, entonces vamos a poder hacer frituras profundas. Un empanizado o empanado, unas papas a la francesa, unos churros, esas frituras que necesitan un aceite más de 200 grados, ahí sí, el aceite de oliva no se puede utilizar. Pero si es menor y si hacemos salteados o sellados de carne, por supuesto que sí se puede utilizar. Estoy sudando, ya se dieron cuenta que estoy sudando, que hace mucho calor. Ahora sí que tenemos mucho calor aquí en esta ciudad donde vivo, y más con las luces y más con la estufa, pues sí estoy sudando. Ahorita voy a limpiarme un poquito ese sudor. Aquí está, la segunda quesadilla, esta la dejamos por acá. Nuevamente vamos a ponerle una buena cantidad de queso. ¿Alguna pregunta, algún comentario por allá? Dice, dice, ay no sé, ahí puso alguien que no es para mí, pero ya no entendí que era. ¡Quedó bien doradita! Pues se nos pasó el doradito. Ay, gracias, gracias por el ventilador. Ahí está. Les dije que antes de poner la tapa de la quesadilla, le voy a poner un poco de frijol para que nos sirva de pegamento. La vamos a aplastar. Ahora pongo otro poquito de aceite, unas cuantas gotas, yo creo que es menos de media cucharada, y ponemos la quesadilla. Voy a dejar la flama bajita, porque ya ven que luego empiezo a hablar y no cierro mi boca y se me olvida. Bueno, ya hay una que se apuntó para la quesadilla que está muy dorada, pero no sé si alguien más se quiera comer otra muy doradita. Entonces, aquí la dejamos unos minutos y esta ya está un poquito fría. Vamos a cortarla, porque utilicé unas tortillas de harina un poquito más grandes del tamaño habitual. Y voy a cortarla para después hacer un plato muy bonito de presentación. Porque, pues también se trata de que cuando llevemos la comida a la mesa o presentemos un plato, pues tenga elementos bonitos. Hay una frase que dice, de la vista nace el amor, ¿a poco no? ¿Ustedes les gustaría un novio o una novia que esté un poquito fea? Pues como que no, ¿verdad? Entonces, hay que poner a todos muy guapos aquí hasta la comida. Me seco las manos, me seco el sudorcito. ¿Qué más por allá? A ver, Kids Adventure, saludos desde Los Ángeles. Muchísimas gracias por sumarse hoy. Rubén Sánchez, ¿quién más? Juana Izquierdo, gracias por compartir. Desde que hago sus recetas, como más sano, eso no saben qué gusto me da. Poder, pues, contribuir con estas ideas, con estas técnicas que utilizo, que son más amigables con la salud. Yo sé, la comida, pues, a todos nos gusta comer. Y hay tantas cosas, tantas cosas que, tan ricas y deliciosas que comer. Unos tacos, bueno, en México, ¿qué les digo? México es un país con una gastronomía amplia, interesante, con muchos productos, pero pues también hay muchas recetas que son un poco más calóricas y los ingredientes no son del todo sano. Entonces, no se trata de restringirnos, no se trata de estar a dieta todo el tiempo, se trata de aprender a comer un poco más balanceado, con ingredientes de un poco más de valor nutricional, para que cuando tengamos una fiesta, cuando queramos darnos un gusto, cuando tengamos oportunidad de comer un pedazo de pastel o alguna otra cosa, podamos hacerlo, pero todo dentro de, pues, un balance en la alimentación, que al final eso no va a redundar en nada más que tener una mejor salud. Y mantener alejados, pues, esas enfermedades que, sobre todo, cuando tenemos ya cierta edad, se pueden presentar como los niveles que se van elevando, el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, y mejor ya le paramos de contar, porque nos vamos a deprimir si empezamos a hablar de enfermedades y de cosas. Gladys Ramos, desde Los Ángeles. ¡Ay, pues, mucha gente hoy de Los Ángeles, Argentina! ¿Quién más por allá? Gente aquí de Ciudad de México, me dice Irma Martínez. ¿Son muy ricas sus comidas? ¿Podrían ser menos condimentadas hoy de Ciudad de México? Claro que sí. Recuerden, hace un rato les dije, déjenme checar cómo va. Ah, ya mejor la sacamos, no vayamos a tener dos quemaditas. Ahí está, vamos a ponerla a reposar un poco. En el caso de los condimentos, les decía yo hace un rato, que siempre se pueden ajustar las cantidades en función de lo que a ustedes les guste o incluso de los ingredientes que ustedes tengan, tanto en condimentos como en, pues, algunos ingredientes de la receta. Pensemos que si no tenemos este ingrediente, no sé, una calabaza, pero tal vez tenemos un chayote o tenemos alguna otra, berenjena, podríamos utilizarla en una receta. Roxana dice, ¿puede enviar un saludo a mi hija Nubia? Claro que sí. Saludos para Nubia Nayeli de Zamora. Saludos y un besote. Yo me apunto encantada, dice Doraditas. Luz María Ramírez, saludos desde Seatle. Ay, muchas gracias por sumarse hoy. ¿Quién está por acá? Rosa García. Saludos desde River, no, River, California. Ya no, ¿perdón? River Side. River Side, es que ya no me salió el otro pedacito. River Side. Ay, qué emoción y qué lindo tener a tanta gente hoy aquí en esta tradición en vivo. Dice, ¿no sabe cómo estoy disfrutando de este en vivo, Isabel? Pues, ¿qué les digo? Saben que a mí me encanta esta ocasión de tener tiempo para poder platicar en tiempo real, para leerles, para saludarles. De pronto el chat, pues, que bueno, se va muy rápido, la gente empieza a comentar y se me van pasando algunos nombres. Me disculpo si no puedo leerlos todos. Trato, trato de leer todo, pero a veces me gana la velocidad con la que los comentarios se ponen. Gracias, no hayan sudado. Gracias. Pero es muy, muy bonito para mí y es además una, siempre se los digo, ¿verdad? Una recarga de energía muy buena poder estar en este momento con ustedes. Adi Ope. Hola, tocallita. Qué emoción verte cocinar en vivo. Tocallita hermosa. Gracias por sumarte. Maritza Paz, saludos Adi desde Miami, me encantan tus recetas. Lucio dice, también saludos para mi familia, la familia Roque, desde Morelos. Pues, saludos Roque, para ti tu familia. Lucio, perdón. Marta Nora Mesa, saludos y felicitaciones. Dios la bendiga. María Justina, muchas gracias. Elizabeth Reyes, Adi, saludos desde Aguascalientes. Pues, muchísimas gracias, me encanta. Ahora ya, reposaron, cortamos la otra. Yo no sé qué hice porque según yo saqué seis, eran dos, cuatro, seis y ahorita tengo cinco. No sé qué hice. Ay, mira, ahí está la otra acá. Bueno, vamos a hacer estas, estas ahorita nada más. Nos quedó relleno por allá. Pero quiero mostrarles cómo voy a hacer el plato de presentación. Entonces, vamos a cortar esta. Ay, ya se me está antojando. Miren qué ricas quedaron estas quesadillas. Les quiero mostrar el quesito todo. Aquí se ve o aquí, ¿con dónde la ponemos? Aquí, miren esto. El queso todo derretido. Imagínense qué rico, la cremosidad de los frijolitos. Las verduras, el queso, el sabor de la carnita dorada, del pollo, los champiñones. Y no dirían ustedes que tiene espinaca, ¿verdad? Quedó bien escondidita por allá. De eso se trata. Bien, vamos a hacer a un ladito estas cosas. Y vamos a poner un platón que por aquí yo ya había preparado. Uy, que no sé si me va a alcanzar el espacio, porque ya no tengo mucho espacio acá. Ups. A ver, vamos a hacer algo. Quitamos esto. Y ven que estamos en vivo. Hay que adaptarnos. Uy, que se caliente. Corremos esto. Ya quedó ahí. Ahí está. Ya quedó. Muy bien. No, no se cae. No se cae. Acá preparé. Lo mostramos para acá. A esta cámara. Un guacamole. Tiene aguacate bien aplastadito con limón. Le piqué cebolla, cilantro y tomate. Este guacamole, ustedes pueden ver cómo prepararlo junto con otras tres recetas de salsas básicas. En el canal tengo la receta. Ustedes ponen salsas mexicanas básicas. Adi. Siempre pongan mi nombre Adi. Y les lleva directo a la receta. Y aprovecho de comentarles, mientras voy acomodando todo esto, que en el canal tenemos las listas de reproducción. Ahí en las listas ustedes pueden ver diferentes recetas clasificadas, algunas por condiciones de salud, como las recetas que son para personas que padecen diabetes, para bajar de peso, recetas también para bajar niveles de colesterol, de triglicéridos, recetas económicas fáciles y saludables, recetas para niños, licuados, ensaladas, aderezos. Todo eso está en las listas de reproducción. Ustedes las ubican y ahí entran y pueden ver la amplia variedad de opciones que tenemos en las recetas. Unas más nuevas, unas un poco más viejitas, también tenemos postres, todo está por allá. Y voy a quitar esto. Voy a aprovechar para comentarles también. Siempre pongo este plástico cuando voy a utilizar una tabla, porque esto evita que tengamos accidentes. La tabla se fija muy bien y ya no se mueve. Entonces, cuando estamos cortando, a veces el tomate, por ejemplo, que puede ser, es muy resbaladizo y estamos cortando el tomate, se nos resbala la cáscara y se nos va el cuchillo y también se va el dedo. Por experiencia se los digo. Entonces, hay que evitar accidentes. Podemos poner un paño húmedo o este tipo de plásticos que yo lo compré en una tienda donde venden telas. Es muy económico y tengo un par por ahí para las tablas de picar. Y aquí vamos a ir quitando también todo esto. ¿Qué les ha parecido la, qué les pareció la receta de hoy? Algo muy rápido, ¿verdad? Algo muy sencillito de hacer. No sé si se alcanza a ver, ahora se los voy a mostrar. Voy a ir por un poco de verde. Voy a poner unas lechuguitas, porque les decía que de la vista nace el amor, entonces vamos a poner más guapo este plato de presentación. Y quiero mostrarles, primero les voy a mostrar cómo se ve la tabla. A ver, nada más díganme en qué cámara puedo mostrar. Miren, vean esto, ahí están las quesadillas, el guacamole, las otras quesadillas, subimos, ahí está, y ahí, vean el plato. Ahora, bueno, la tabla, porque es la tabla. Esta es la presentación sencilla, pero si utilizamos unas hojitas de lechuga, un poco de col blanca, col morada, unos pedacitos de tomate, que se me olvidó sacar del refri, que ya no tengo por acá tomates, y le ponemos, vamos a cortar acá, ¿qué tal? Unos pedacitos de chilitos y otras hojitas de lechuga, pues ya realza mucho más la presentación de nuestros platos. Y así, facilito, muy sencillo, poquitos ingredientes, utilizando algunos restitos de comida que tengamos por ahí, de una comida anterior, solamente agregamos tortillas de harina, pueden ser también tortillas de maíz, ¿por qué no? Frijoles, porotos, rojos, alubias, qué sé yo, hummus, y un poco de queso, y tenemos unas quesadillas Tex-Mex muy sabrosas. A ver, ¿quién nos dice por acá? Luz María, muchas gracias por enseñarme a cocinar saludable. Juanita Hernández, desde Naucalpan, Estado de México, también me encantan tus jugos verdes y batidos de proteína. Todo eso lo pueden encontrar en las listas de reproducción del canal, y muchas gracias. Catalina, se ve muy rico, está, bueno, no lo probaron, Katy, vamos a ver qué tal debe de estar, muy sabroso. Nubia Anaya dice, se ve muy deliciosa, ¿quién más por allá? Saluditos, María Elena Arevalo. Adi, ¿qué pasó? ¿Con qué puedo sustituir el orégano, ya que mis hijas, mi hija es alérgica? Orégano. Otras hierbas aromáticas que puedes utilizar son la albahaca seca, el tomillo o la mejorana. Y si no puedes, por la alergia, no puedes utilizar hierbas aromáticas secas, como esas que te acabo de comentar, pues puedes utilizarlas frescas. Y hablando de frescas, pues miren, ya se me estaba olvidando, gracias por ese comentario, porque tengo un poquito de cilantro para decorar, seguir decorando las enchiladas Tex-Mex. Y con qué otros sabores se les antojarían estas enchiladas, perdón, enchiladas, quesadillas, quesadillas. Ya ven que pueden hacerlas incluso en opción vegana o vegetariana. En el caso del queso, pues pueden utilizar un queso vegano y también pueden utilizar algún queso fresco, si no pueden consumir el queso, en este caso estoy utilizando queso Monterrey, que es un poco más seco y más grasoso, pero les va muy bien un queso fresco, un queso mozzarella, un queso de rancho, queso panela, le va perfecto a las quesadillas, que pues de ahí viene el nombre, porque llevan queso. Desde Naucalp, aquí ya leí este comentario, ¿quién más por ahí? Ari, yo probé tus recetas y son deliciosas. Noemí, muchísimas gracias, Noemí. Y ahí nos hemos estado saludando en las diferentes recetas que voy subiendo y me dejan sus comentarios. Muchas gracias. Mar dice desde República Dominicana. Elizabeth, dole señora, la sigo gustosamente desde Toluca. Bien, pues muchísimas gracias a todos, a todos. Ángeles, Rodríguez, a Santa, Reyes, a Marta González, desde Utah. A Imelda Lorenzo, desde Filadelfia. ¿Qué recomienda comer para la resistencia a la insulina? Bueno, carbohidratos de absorción, carbohidratos en general, bajar el consumo, no pastas, no arroz, todos estos son carbohidratos. Desde luego, la bollería, los panes, los dulces, los postres, todo eso no es recomendable. Y en la medida que incorpores a tu alimentación ingredientes naturales con mayor cantidad de fibra, vas a hacer que la glucosa se absorba mucho más lentamente y no genere picos, al igual que comer proteína. Entonces, un plato completo para una comida puede ser con un carbohidrato, ya sea papa, arroz, pasta, en cantidades pequeñas. Y el resto del plato, un cuarto del plato puede ser ese, otro cuarto del plato puede ser una buena proteína, cocinada con una técnica más amigable para la salud. Y la otra parte, la mitad del plato, que sea una muy buena porción de vegetales, que pueden ser crudos o pueden ser cocidos. Y pues esas son cosas que pueden ayudar a personas que tienen resistencia a la insulina. ¿Alguna pregunta más por allá? ¿Algo más por ahí que se me vaya? Dicen, Maritza desde Miami, Cristel desde Oregon. Muchísimas gracias Cristel por estar aquí. Bueno, ya algunos comentarios se me han pasado muy rápido. Pero, pues vamos ya cerrando la transmisión y pues vienen todos los avisos de rigor. Primero, comentarles, cada lunes, cada jueves tenemos recetas nuevas en las listas de reproducción. Como les comenté hace un ratito, ustedes pueden ver muchas más recetas saludables, económicas, fáciles y están clasificadas. En cada uno de los videos, cada vez que los subo, aquí en este extremo superior izquierdo, donde estoy, ustedes lo ven en el lado derecho, siempre les dejo tarjetas. Estas tarjetas son recetas relacionadas con la que les acabo de subir ese día. Y si ustedes abren la caja de información, le dan clic al nombre de la receta, la caja se despliega, ahí van a encontrar los ingredientes. Y también mi página, cocinadeadi.com, donde pues ya está disponible el recetario digital, recetas fáciles, saludables, económicas, además hechas con muchísimo cariño para todos ustedes. Un compendio de más de 60 recetas que ustedes pueden encontrar en el recetario digital. ¿Qué pasó? No. Ah, perdón, es que luego me hace enseñar si no entiendo bien. Próximamente estamos trabajando en, pues, ampliar, ya no solamente vamos a tener un libro con recetas en general, sino vamos a tener un libro especial, un e-book para personas que padecen diabetes. Entonces, estamos ya trabajando, estoy trabajando ya en este nuevo e-book para presentárselos en cuanto lo tengamos listo para todos ustedes. Y llegó el momento de probar cualquier, díganme ustedes, ¿cuál voy a probar? ¿La que se quemó o la que no se quemó? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál voy a probar? Dice, ¿cómo puedo adquirir su recetario? Bueno, bueno, díganme mientras, vamos a una votación, me como una quemada o una que no estaba quemada. El recetario digital, ¿cómo lo pueden adquirir? En el buscador de Google ustedes ponen Cocina de Adi, todo junto, Cocina de Adi.com, Cocina de Adi.com. Les va a llevar directamente a mi página. Ahí está toda la información del libro. Es un procedimiento muy sencillo para poder adquirirlo. Van a dar de alto un correo, ustedes hacen el pago y les va a llegar este recetario digital a su cuenta de correo para que puedan descargarlo. Y si quieren imprimirlo, también se puede imprimir. Es muy fácil. Tenemos un correo de contacto porque, pues de pronto me dicen, Adi, no pasó mi pago. Adi, no he recibido el recetario. Que a veces se nos queda ahí descargado en el celular o en la computadora y a veces no sabemos cómo llegar a descargarlo. Hay personal que siempre está muy atento a esos correos para darles el soporte necesario. A mí me gusta la quemada, dice. Yo también quiero probar, dice Katy. La doradita, no, me dice Santa. Ambas. Pues la quemadita, la quemadita, la que no se quemó. Está muy parejo esto. A ver, ¿quién me ayuda ahí? Y decimos quién. Bien, ¿vienes? Vente para acá. Entonces, ahí está Jimena, la que dijo que se va a comer la doradita. Mira, ahí está. Una doradita. Y yo me voy a comer una, esta chiquita, que no está tan doradita, pero vamos a ponerle un poquito de guacamole. A ver, te pongo aquí guacamole. También pueden ponerle un poco de crema, de crema, azul queen, crema nata, crema ácida. También le pueden poner un poquito decorado. Se me olvidó sacarla, fíjense, ya no le saqué la crema. Las dos, pues sí. Chin, chin. Probamos. Y... Muy rica. ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasó? ¿Ya lo sentiste? No le puse sal al guacamole. Lo preparé hace un rato y no le puse sal. Está muy rico, pero redomina el sabor ácido del limón y no le puse sal. Ay, pero bueno, está muy rica la quesadilla. Isabel dice, hola, buenas tardes, señora. Hay una pregunta. ¿Se puede hacer un licuado nada más con kefir, sin nada de lechada? Por supuesto que sí. El kefir, excelente, probiótico además, lo puedes hacer. Y sí se puede, desde Hermosillo, Isabel, perfectamente puedes hacer. Utilizar el kefir con tal vez apio, piña, con, ¿qué más puede ser? Papaya, mango, con alguna fruta, sin ningún problema. Quiero el libro, ¿cuántos serían dólares? Cuesta aproximadamente siete dólares. La verdad que es un costo muy, muy accesible. Y ya se me antojó, dice Christy. Están muy ricas, la verdad que están muy ricas. Cremosito el frijol. Bueno, no se siente que tenga espinaca porque el sabor del frijolito tapa la espinaca. Lo crujiente del pimiento, el pollo, el champiñón, crujientito también por allá. Nada más que a mi guacamole se me olvidó ponerle sal y pimienta. Pero bueno, ahorita se la voy a poner. Muchísimas gracias, gracias, gracias a todos. Amanda, siempre todo muy rico, me dice. Katy, también está bueno sin sal. Sí, 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 sí está bueno sin sal, solo que como a mí me gusta ponerle mucho limón al guacamole, siempre que lo hago le pongo mucho limón para evitar también que se oxide el aguacate, pues ahora predomina un poco más la acidez del limón al no tener sal. Hermosa, hermosa Lulu dice, saluditos desde Seattle, Washington. Seattle, creo que es Seattle. Ya me corrigieron mi pronunciation. Ay, ¿quién más? Y Melda, me encanta la espinaca y los hongos, pues ya ven que también pueden hacer esta versión sin carne. Y es súper fácil. Pueden llevársela al trabajo, se la pueden mandar de loncha a los niños, puede ser una cena, una picadita, también pueden comerse una quesadilla en el desayuno. Dice, fue un gusto cocinar con Ari. Muchas gracias Lucía y pues agradecerles a todos, a todos y a todas quienes se sumaron esta noche, esta tarde noche a la transmisión en vivo. Díganme por favor si les gustó, si quieren que hagamos transmisiones así, cocinando recetas sencillas que nos puedan sacar de un apuro para pues un fin de semana o incluso un poco, bueno el postre nos llevaría tal vez un poco más de tiempo. Pero díganme por favor, déjenme ahí sus comentarios si les gustaría que hagamos más recetas en vivo y cocinando y respondiendo y estén muy pendientes. Estamos preparando una, pues una novedad, una sorpresa. No les voy a dar ningún, ningún adelanto porque en esta ocasión sí quiero sorprenderlos. Estamos trabajando en un proyecto muy bonito que espero ya pronto compartírselos y algo que me emociona muchísimo, estamos muy cerca, muy cerca de llegar a los dos millones de seguidores en Cocina de Ari. ¿Pueden creerlo? Bueno, yo estoy feliz de que esta comunidad crezca, que cada vez pues a través de las propuestas de comida, un poco más sana, comida un tanto diferente, podamos, pueda yo ayudar a muchísima gente y esto sea de su agrado. Y hoy sí, quiero pedirles un favor muy especial porque créanme que me ayudan muchísimo. Si ustedes comparten las recetas, si ustedes me regalan un like, si ustedes creen que algún amigo, algún familiar, alguna persona cercana pueden servirles las recetas de Cocina de Ari, multipliquemos que lleguen a más personas, que ustedes las compartan y que pues esto permita que más gente se sume a Cocina de Ari. Y muy pronto, esperemos muy pronto, podamos dar la noticia de que ya llegamos a los dos millones de seguidores. Entonces, festejemos todos juntos porque esto, Cocina de Ari, no sería lo que es sin ustedes, sin su apoyo, sin su cariño. Si cada vez que ustedes ven un video, cada vez que lo comparten, cada vez que me regalan un like, cada vez que dan un súper gracias, cada vez que dan un súper chat como el de hoy, todo eso que apoya a mi canal para poder creando el contenido que a ustedes les gusta y también que a ustedes les sirve. Así que, gracias, bendiciones, un abrazo enorme, pasen un muy bonito fin de semana, olvidemos cosas buenas que pasaron, cosas malas de la semana, olvídenlas, bien el fin de semana, vamos a relajarnos, a disfrutarlo, a comer rico y pues nos vemos el lunes con receta nueva. Me pongo mis lentes para poder leer porque si no, no llego a los comentarios. Aquí dice, le manda un saludo mi abuela Ada Cortés. Muchísimas gracias, Ada, por los saludos. Ah, que yo le mando un saludo, perdón, ya ni con lentes. Muchos saludos a la abuelita Ada Cortés y además un beso enorme. Isabel, muchas gracias. Abue Dolores, dice, apenas llegué por acá, pero muchas gracias. Pili, muchas gracias. ¿Quién más por allá? A María de Lourdes, Luz María Ramírez, a todos. Le mando un saludo a mi abuelita, pues ya mandamos el saludo a la abuelita. Gracias, gracias, gracias y nos vemos muy pronto. Recuerden, déjenme sus comentarios si quieren que hagamos otra receta más en vivo. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.